¡Nasmi Rhymes! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Doctor dedo, doctor dedo, ¿qué haces tú? Curo a todos los heridos, eso hago yo. Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Doctor dedo, doctor dedo, ¿qué haces tú? Vuelo aviones en el cielo, eso hago yo. Veterinario dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Veterinario dedo, ¿qué haces tú? Curo a todas las mascotas, eso hago yo. Granjero dedo, granjero dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Granjero dedo, granjero dedo, ¿qué haces tú? Siembro con mi tractor, eso hago yo. Maestra dedo, maestra dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Maestra dedo, maestra dedo, ¿qué haces tú? Les enseño a los niños, eso hago yo. Cuatro, curo, 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 curo ¡Auchy, autohy, autohy, mi rodilla! Enferme en Jesús si puedo ayudar ¡Auchy, autohy, me duele mucho! Este dolor me puede curar Querida Peppa, te ayudaré Vamos juntas, veamos qué hacer Te curaré, no llores más Todo está listo, estarás muy bien Auchi, 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 me duele el brazo Ayuda, enfermera, me lastimé Auchi, 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 me duele mucho Este dolor no aguantaré Como Pedro, te ayudaré Vamos juntas, veamos qué hacer Juramos todo, no llores más Todo está listo, estarás muy bien Una venda, un abrazo, te curarán Solo queremos ayudar Todo está listo, estarás muy bien Te curaremos, ve a jugar Ya nos vamos a Londres A Londres, a Londres Ya nos vamos a Londres Viva la plena Vamos a Londres en tren En el tren, en el tren Vamos a Londres en tren Viva la reina Viva la reina ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! El palacio veremos Veremos, veremos, veremos El palacio veremos Viva la reina Disculpen la reina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpen la reina, ¿dónde está? Ya veo a la reina En autobús paseamos Paseamos, paseamos En autobús paseamos Con la reina Con la reina Paseamos juntos Un gran puente Gran puente, gran puente Paseamos juntos Un gran puente Con la reina En la plaza En la plaza Bailamos 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 En la plaza Bailamos Con la reina Bailamos Bailamos Aplausos 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 Columpiamos sin soltar, sin soltar, sin soltar Columpiamos sin soltar, seguros en los juegos Columpiamos no tan alto, no tan alto, no tan alto Columpiamos no tan alto, seguros en los juegos Nos tiramos con pies al frente, pies al frente, pies al frente Nos tiramos con pies al frente, seguros en los juegos Nos tiramos de uno en uno, uno en uno, uno en uno Nos tiramos de uno en uno, seguros en los juegos Sub y baja, te a dos, te a dos, te a dos Sub y baja, te a dos, seguros en los huevos Sub y baja sin pegar, sin pegar, sin pegar Sub y baja sin pegar, seguros en los huevos Gritamos muy despacito, despacito, despacito Giramos muy despacito, seguros en los huevos Gritamos hasta que pare, que pare, que pare Gritamos hasta que pare, seguros en los huevos Es genial, es la mejor mamá cerdita Es genial, es la mejor mamá cerdita En familia la queremos, papá cerdito New York y Peppa es genial, es la mejor mamá cerdita Valiente y fuerte es mamá cerdita Casi todo puede hacer, tirar al blanco a dar Un aso valiente y fuerte es mamá cerdita Muy buena y lista es mamá cerdita Muy buena y lista es mamá cerdita Nos ayuda día a día, las tareas facilita Muy buena y lista es mamá cerdita Muy paciente y amable mamá cerdita Muy paciente y amable mamá cerdita Aunque a veces ensuciamos, nos cansamos y abrazamos Muy paciente y amable mamá cerdita Es muy divertida, es mamá cerdita Es muy divertida, es mamá cerdita Se pasea en monopat y aunque no traiga calcetín Es muy divertida, es mamá cerdita Todos juntos en el mar, me encanta, aquí estás Mami vamos a nadar que ya quiero jugar La toalla en la arena me voy a recostar Ponte bien el bloqueador, te voy a quemar Ven George, siéntate, aquí puedes jugar Lo salvaste, la sombra el sol te quemará Mete arena en un balde y luego aplanala Cuidado al sacarla, se puede desarmar Salpicando allá voy con mi bloqueador Miro el cielo y las nubes, disfruto del calor Algo viene hacia mí, es un tiburón Oh no, es papá dándose un chapuzón En un submarino nos vamos a sumergir Vamos al fondo del mar, algo he de descubrir Oh no, algo viene que es eso de allá Mira la tortuga que nos vino a saludar Quiero un helado, es hora de comer Ay no, una gaveta, mi helado es cósmara Vuela, vuela, allá está y se acerca más Trata mucha atención o tu helado robará Mami, mami, ¿qué hay en tu casa? Un bebé, qué placer Mira cómo crece y cómo patea Cuídalo, cuídalo, que ahí estás Toma asiento, pies arriba Descansa bien para el bebé A veces llegan rojos, caros a los ojos ¿Cómo podemos ayudar? Bienvenidos, bebesitos Tan pequeños, cuídalo Porque este churrasmo Promítica Te shovelan Me se mese a los pequeños Están dormidos, no hagan ruido Qué lindos bebés, como les decimos Queda mucho tiempo, ahora silencio Los ojos de nieve caen Y el suelo cubren sin fin Hagamos un muñeco con la nube que cayó Juntan mucha nieve que gran bolas de gordo Miren el muñeco que grande nos quedó Hacemos un muñeco de nieve El abuelo vino a jugar Trajo muchas cosas que nos ayudarán Ponle cabeza y brazos y el carbón como botón Con nariz de zanahoria es mi amigo juguetón Ya casi está el muñeco Y tú sí pronto llegarás ¿Qué es lo que haremos? Vamos todos a jugar Acá vemos el muñeco Gorro y guantes le pondré Una cara graciosa no se vaya a caer Un muñeco de nieve listo está Ya podemos poner jugar Bailemos todos juntos Vamos a cantar también Soy un gracioso muñeco Que esta familia alegró Puedo mover mis manos y bailar esta canción Recoremos en familia Fa la 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 Es un día de alegría Fa la 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 Con la estrella muy en alto Fa la 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 Ya quedó cumple pelado Fa la 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 Mira el tronco navideño Fa la 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 Recoremos con esmero Fa la 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 Y desparte un poco de azúcar Fa la 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 nieve se acumula Fa la 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 Celebremos en familia Fa la 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 Es un día de alegría Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Hay mucho que celebrar Fa la 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 Mira el tronco navideño Fa la 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 Mira el tronco navideño Decoremos con esmero Fa la 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 Esta noche nos juntamos Fa la 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 Y un amigo ayudado Fa la 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 Trae sorpresas y regalos, falalalalalala A ninguno ha olvidado, falalalalalala No te vayas todavía, falalalalalala Sin probar esta delicia, falalalalalala El primer día de navidad, esto dijo mamá, el hada de navidad será El segundo día de navidad, George me regaló, dos dinosaurios y el hada de la navidad El tercer día de navidad, Susy me dio, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El cuarto día de navidad, la abuela cocinó, cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El quinto día de navidad, el abuelo regaló, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El sexto día de navidad, papá nos tomó, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El séptimo día de navidad, Rebeca compartió, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El octavo día de navidad, Pedro me cantó, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El noveno día de navidad, sus y medio, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El undécimo día de navidad, Santa me obsequió, diez regalos, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El undécimo día de navidad, papá nos regaló, once sorpresas, diez regalos, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad El duodécimo día de navidad, mamá me regaló, dos cebollas, señales, once sorpresas, diez regalos, nueve adornos, ocho villancicos, siete zanahorias, seis fotografías, cinco gorritos Cuatro galletas, tres amigos, dos dinosaurios y el hada de la navidad Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo papi, dedo papi, ¿qué haces tú? Armo el árbol navideño, eso hago yo Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo mami, dedo mami, ¿qué haces tú? Envuelvo los regalos, eso hago yo Dedos, dedo abuelos, dedo abuelos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo George, dedo George, ¿qué haces tú? Lingota, Lingota, eso hago yo Dedo abuela, dedo abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo abuela, dedo abuela, ¿qué haces tú? Cocino la cena, eso hago yo Dedo abuelo, dedo abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo abuelo, dedo abuelo, ¿qué haces tú? Pongo las luces bien, eso hago yo Dedo santa, dedo santa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo santa, dedo santa, ¿qué haces tú? Traigo muchos regalos, oh, oh ¿Quién tocó en nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a santa, ¿qué felicidad? Me escapa con un árbol que se ve muy alto Me pregunto si cabrán, ya que estén de en verdad ¿Quién tocó en nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a santa, ¿qué felicidad? Mi mejor amiga, su cifra, no está aludar No ven en su trineo, vamos afuera a jugar ¿Quién tocó en nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a santa, ¿qué felicidad? Lindos villancicos están todos cantando Yo también quiero cantar Es tiempo de celebrar ¿Quién tocó en nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a santa, ¿qué felicidad? Son mis abuelitos y ya están nevando Pasen, pasen, por favor Los estaba esperando ¿Quién tocó en nuestra puerta esta Navidad? Creo que veo a santa, ¿qué felicidad? Son mis abuelitos y ya están nevando Con todos sus renos Dan regalos a su bolsa ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Oh no, el pequeño oía Se cayó, ay no, qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó Y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó ¡Pobre Richard! ¡Ay, qué susto! No llores más, muy pronto ya tendrás Otro globo más robusto ¡Oh, no! La construcción ya se derrumbó ¡Ay, qué susto! Susu llorosa hasta allá se arrastró ¡Jama a una bandida les puso! ¡Oh, no! Los pequeños se tropezaron ¡Qué susto! Todos rieron, la fiesta siguieron Y nadie quedó a disgusto ¡Oh, no! Al pequeño Edmón Ya le dolió la pancita Se atragando Y muy mal se sintió Pero con agua se le quitó El pequeño Edmón Y estornudo ¡Ay, qué susto! Todos rieron Y se divirtieron Felices de estar Todos juntos La señora Gacela Tenía un castillo ¡Y en el castillo! Había vampiros ¡Y en el castillo! Uno grande aquí, uno aquí, uno allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo ¡Y en el castillo! Había hombres lobo ¡Y a y a y a o! Uno grande aquí, uno pequeño allá Uno aquí, uno allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo ¡Y a y a y a o! La señora Gacela tenía un castillo ¡Y a y a o! Y en el castillo había fantasmas ¡Y a y a o! Uno grande aquí, uno pequeño allá Uno aquí, uno allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo ¡Y a y a o! La señora Gacela tenía un castillo ¡Y a y a o! Y en el castillo había zombies ¡Y a y a o! Uno grande aquí, uno pequeño allá Uno aquí, uno allá Están por todos lados La señora Gacela tenía un castillo ¡Y a y a o! ¡Y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mi flor amarilla tan hermosa Fue arruinada por la mosca Vete mosca, no seas chismosa ¡Qué mosca tan ruidosa! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mira, George está en tu brazo Ten cuidado, no le hagas caso No llores, ven, te daré un abrazo ¡Qué mosca tan ruidosa! ¡Gracias! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mira, papá, ya está en tus pies Y ahora en tu cara también la ves Estornudar la arébola ¡Qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Oh, no está en la masa Vamos, vete, sal de mi casa Rápido, cierro la ventana ¡Qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mira cómo se aleja A un jardín de flores frescas Digan todos hasta luego ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? 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 No tienes que llorar Puedes decir Triste estás y te vamos a llorar Es un feo ¿Por qué te sientes mal? Mi zapato No lo puedo atar Si algo no sale bien Y te pones triste Tira hondo Mantén la calma Y todo lo puedes lograr Te pa te pa Algo por todo aquí Mi papita Tiene que estar por ahí Tuve los ojos juntos Amigas para siempre Están muy juntos El día Tiene que ser por cualquier No siempre me Tiene que ser por la Tiene que ser por la Tiene que ser por dar Tiene que ser por el Tiene que ser pornyt Hay cuatro piratas y el capitán ordena que giren, que giren Todos giran y se empujan y uno se cae Hay tres piratas y el capitán ordena que giren, que giren Todos giran y se empujan y uno se cae Hay dos piratas y el capitán ordena que giren, que giren Todos giran y se empujan y uno se cae Hay cinco piratas y el capitán ordena que giren, que giren El capitán tropieza y se cae de cabeza Hay cinco piratas y el capitán ordena que giren, que giren Todos giran y se empujan y todos se caen Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Rega las flores al sol, todo lo hace con amor Rega aquí, rega allá, con amor, con fervor Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Nada y nada por doquier, toda una campeona Es salpicando, salpicando, diversión Sin parar y nada por doquier, toda una campeona Es grandiosa y todos la queremos Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Mira como va a bailar con ritmo y sin dudar Por aquí, por allá Hacia un lado, hacia el otro Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona También juega a basquetbol Compitiendo es la mejor Encestando, encestando Siempre encesta, nunca falla El equipo gana y gana Ah, 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 ah Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Se desliza en la colina Aprendió la disciplina Esquivando, esquivando La montaña con cristal Ah, 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 ah Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Si se rompe un juguete lo reparará Siempre nos ayuda noche y día Y nos da su compañía Con ella siempre contaría Ah, 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 ah Cuando yo sea mayor Yo quiero ser así Con policía, con patrulla Uniforme y sombrero La sirena se atenderé Y por la rabia hablaré Detendré a quien sea que vaya a verlo Si mamá el paso se veré Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Oh, cuando yo sea mayor Yo quiero ser doctor Enambulación ¡Suscríbete! 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 Verduras espaciales el día salvarán Zanahorias, cuídense, las vamos a tocar Miren cómo volamos con las tapas Las estrellas alcanzar y hasta la luna Verduras espaciales el día salvarán Zanahorias, cuídense, las vamos a tocar Miren cómo volamos con las tapas Al espacio si te irá, camus, hurra Viajamos disfrazados de superverduras Verduras espaciales el día salvarán Zanahorias, cuídense, las vamos a tocar Todos somos espectaculares de estar feliz Al universo y más allá logramos salir Verduras espaciales el día salvarán Zanahorias, cuídense, las vamos a tocar El bus amarillo va por el bosque, por el bosque, por el bosque El bus amarillo pasa por el bosque Allá vamos Los niños en el bus hacen cuac, 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 cuac Allá vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El bus amarillo llega a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad El bus amarillo llega a la ciudad, ya llegamos La gente del bus sale y compra, sale y compra La gente del bus sale y compra todo el día En el bus amarillo vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa El bus amarillo vuelve a casa, ya llegamos Mami y papi que bien se ven, preparando algo para comer Siempre nos deleita su sabor, porque el ratón le huele Mami y papi ay que lindos son, por ellos a la escuela diario Papi lava el auto con esmero, a mí lo deja vencer Mami y papi son muy brillantes, mira esa pizarra, es fascinante Mami en casa todo el día trabaja, papi vuelve a casa y se relaja Mami y papi Mami y papi son super geniales, sus cuidados son excepcionales Ponen nuestra ropa a lavar, luego hay que sacarla a secar Mami y papi Mami y papi siempre son muy buenos, no importa todo nuestro tiradero Y me dicen cómo te puedo ayudar, yo limpio acá y tú por allá Mami y papi siempre arreglan todo, cuando trabajan todo a todo Preparan todo lo que se rompe, siempre están como cebolla Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también, la cena de hoy está llena de amor Feliz Navidad a todos, y Año Nuevo también Que traigan budín de frío, que traigan budín de frío, que traigan budín de frío Que traigan budín de frío, que traigan budín de frío, que traigan budín de frío Y un ponche también, la cena de hoy es la cena de amor Feliz Navidad a todos, y un huevo también No me iré sin comerlo, no me iré sin comerlo, no me iré sin comerlo Y el ponche bebé, la cena de hoy está llena de amor Feliz Navidad a todos, y Año Nuevo también Todo está muy delicioso, todo está muy delicioso Tenme más por favor, la cena de hoy está llena de amor Feliz Navidad a todos, y Año Nuevo también Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, y Año Nuevo también Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, y Año Nuevo también Mami, mami, me raspé, había un charco y me resbaló Me duele, ayúdame por favor, con tu cariño alivia mi dolor Pepa, Pepa, no llores más, limpiesas lágrimas, muy bien estarás Con una bandita y un besito, mamá jurará tu dolorcito Mami, mami me lastimé, de la cama yo rodé Me duele, ayúdame por favor, con tu cariño alivia mi dolor Pequeño George, no llores más, limpia esas lágrimas, muy bien estarás Con una bandita y un besito, mamá jurará tu dolorcito Mamá, serpito, me duele el dedo, me duele mi mano y tengo miedo Me duele, ayúdame por favor, con tu cariño alivia mi dolor Papá, serpito, no sufras más, vamos a curarte ya de atrás Con una bandita y un abrazo, pronto sanará ese pinchazo Pequeño George, me duele el codo, me rescale con tanto lodo Me duele, ayúdame por favor, con tu cariño alivia mi dolor Mamá, serpita, no sufras más, vamos a curarte ya de atrás Con una bandita y un abrazo, muy pronto sanará tu brazo Pinta tu calabaza, hazla sonreír Dibuja una boca súper sorprendida y ganarás un trinta Pinta tu calabaza con ojos muy grandes Con una bandita y además de nadie se verá elegante Talla tu calabaza, saca el relleno Lo guardaremos para un pie que todos comeremos Talla tu calabaza, sigue las líneas Hazlo con calma en las orillas y también en las espinas Horme a tu calabaza, rica quedará Pon mantequilla, azúcar y sal y el postre ya estará Horme a tu calabaza, ponle canela Prende el horno y mete el pa, ya lo puedes probar Prende tu calabaza, usa una vela No te asustes, ríete un poco, el show ya va a empezar Prende tu calabaza, déjala brillar Haz una cara y mete una lámpara y se iluminará Veo la calabaza flotando por aquí ¿Acaso es un truco de magia muy bueno como llego allí? Esa calabaza gana hoy aquí Ahora bailemos y luego cantemos feliz Halloween Oh no, el pequeño año se cayó Ay no, qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó Y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó Pobre Richard, ay qué susto No llores más, muy pronto ya tendrás Otro globo más robusto Oh no, la construcción se hace de rumbo Ay qué susto Susu llorosa hasta allá se arrastró Mamá una bandita le expuso Oh no, los pequeños se tropezaron Qué susto Todos rieron, la fiesta siguieron Y nadie quedó al disgusto Oh no, al pequeño Edmán Ya le dolió la pancita Se atragantó y muy mal se sintió Pero con agua se le quitó El pequeño Edmán El pequeño Edmán Y estornudo, ay qué susto Todos rieron y se divirtieron Son felices de estar todos juntos Soy un vampiro, asusto mucho Este es mi disfraz, dulce o tupo En la noche colmillos tendré Si me sigues no te morderé Soy un murciélago, no lo dudes Este es mi tupo, cual es mi dulce Vuelo y nunca me partigo Vamos, ven Vuela conmigo Soy un fantasma y siempre asusto Este es mi disfraz y mi truco Con esta sabana vestido voy Listo para asustarte Soy un marciano, viajo mucho Y te digo dulce o tupo Cuando oscurece siempre brillo Acompáñame, ven conmigo Soy una bruja especial Con mi truco y mi disfraz Puedo convertirte en un gato Ten cuidado al de mí Soy un gran monstruo que dice Ay, este es mi truco y mi disfraz Si eres muy valiente, ven aquí Es la fiesta de Halloween Hola pequeñín, contemos hasta tres Cuenta con tus dedos, mira cómo es Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, te enseñaré a girar Brazos arriba como una espiral Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, aplaudimos al ritmo Junta tus manos, agudiza el oído Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, bailemos con los pies Arriba y abajo, no ves un traspié Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, aplaudimos al ritmo Hola pequeñín, toma este balón Lánzalo al aire y luego atrápalo Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Trae tus botas y tu abrigo Ven diviértete conmigo Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Trae a todos los demás, con permiso de papá Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Solo saca tu sombrilla y una chamarra amarilla Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Salta con mucha alegría Sea de noche o de día Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Aunque el día es desoleado O quizá un poco nublado Si un charco ves y tú quieres brincar I'm Peppa Pig And I love nursery rhymes